Fueron, creo que nueve chicas, ¿no? Nueve chicas y... Y Shadow, ¿no? Nueve chicas y... Iban a ser diez, pero Julieta... Le voy a contar la historia, ¿ya? Vi que Julieta estaba en el flyer de Andy. Vi que Julieta iba a estar, pues, ¿ya? Entonces yo le dije... Oye, Julieta, mucha suerte con Shadow, con el Raid, el amor de verdad. Yo creo que lo vas a hacer genial. Nada más lo puede pasar. Y al rato se le apaga la cámara a Julieta y me dice... Eres un mufador de mierda. Le cagué la vida, ¿eh? La salí bien feo. Y después ya no volvió, pero no entró... Pucha madre. Yo le dije... Qué buena suerte, Julieta. La verdad que te hayan incluido todo esto. Mucha suerte con Shadow. Y yo creo que tú la ganas.